Renovamos el cuarto de lavado de Etna en Ciudad de México. Acompáñanos a ver todo lo que pasó en esta edición de Que Casa Cuarto de Lavado. Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Frida y estoy muy contenta de estar aquí con la afortunada ganadora de Que Casa Cuarto de Lavado, Etna. ¿Cómo estás Etna? Muy feliz, muy agradecida por todos ustedes. Oye, cuéntanos, ¿cómo te animaste a participar en Que Casa Cuarto de Lavado? Me animé por un TikTok que subieron a Instagram por las seis razones porque mereces un cuarto de lavado, las cuales pues todas dije que sí porque necesitaba el espacio para atender, el espacio para lavar y renovar mi lavadora. Oye, ¿desde cuándo nos sigues? Principios de año, con todos los tips y todos los procesos de obra que ustedes suben, es porque me interesó la página y a partir de ahí pues soy bien seguidora de ustedes. Etna, ¿nos puedes mostrar dónde lavabas antes? Sí, claro que sí, adelante. Ahora sí, cuéntanos. Aquí tenemos todo nuestro espacio de lavado. Lo único que hacemos es voltear la lavadora, conectarlo al contacto, al renaje y prácticamente este era nuestro espacio de lavado. Ha sido por mucho tiempo eso nuestro espacio, ya que prácticamente no teníamos dónde realizarlo. Oye, ¿y dónde te envías? Al medio centrifugar un poco la ropa, pues queda un poco mojada y lo que hacemos es subirla hasta el segundo nivel y ya con la ropa mojada y todo, pues sí, es bastante pesada, sobre todo para mis papás. Entonces pues es una gran ayuda para ellos. ¿Cómo ha sido el proceso de la construcción de tu casa? Ha sido un proceso muy, muy largo porque hemos luchado y hemos sido más de 35 años este proceso, en el cual como pueden ver, todavía no hemos terminado, nos faltan todos los acabados y otras cosas por realizar. Empezamos con un terreno familiar, con un baño en común y unos cuartos de lámina. Entonces ha sido bastante satisfactorio ver todo el proceso. Prácticamente esta parte se hizo al principio y todos subíamos en la parte de abajo y después de otros tantos años, cinco años, hizo todo esta parte acá, prácticamente está en dos etapas. La cual todo ha sido en obra negra y a lo largo de todos estos años, a partir de hace diez años, de que nació mi hijo, pues hemos ido haciéndoles los acabados de la sala, los acabados del baño, todos los acabados, del cual todavía no podemos terminar. De hecho, la idea del cuarto de lavado la teníamos originalmente hasta arriba en la azotea, de la cual tampoco pudimos concluir y pues es bastante satisfactorio cómo ha sido todo el proceso. Por eso, pues agradezco enormemente esta oportunidad, porque prácticamente el sueño que yo tenía del área prácticamente lo están logrando gracias a ustedes. Muchas felicidades, Edna, y qué orgullo, la verdad, que tú hayas construido junto con tu familia toda tu casa. No, pues gracias y a toda mi mamá, que fue la que luchó y ella dijo, quiero mi casa, compro mis varillas, aunque no sé lo que quiera hacer, pero lo tengo que hacer y pues ha sido también mucha inspiración para mí y para todos en la familia. Y pues ahora darle un ejemplo sobre todo para mi hijo, que luche por sus sueños. Vamos a conocer el terreno. Actualmente llevamos el 35% de avance de la obra. En verdad, amigos, cuando venimos al terreno estaba completamente pelón. Nos encontramos con el arquitecto Yair, que nos va a contar paso a paso sobre la construcción. Cuéntanos, actualmente, ¿qué trabajos han hecho? Se realizó una cimentación de mampostería con firmes de concreto de 10 centímetros y malla electrosoldada para darle una mayor firmeza. Tenemos castillos con varilla de 3 octavos y estribos a cada 20 centímetros. Y tenemos bloques, huecos, para poder determinar los muros del cuarto de lavado. Veo que ya colocaron la celosía. ¿Nos puedes contar un poco de los beneficios que tiene este material en el cuarto de lavado? Sí, claro, síganme. Tenemos una celosía de barro de 20 por 20, que eso nos ayudará tanto a la iluminación como a la ventilación natural y al secado de la ropa. Después de que terminen de colocar la celosía, ¿qué sigue? Se realizará un trabajo de la losa maciza para posteriormente colocar vigas IPR y un techo de policarbonato. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos a la construcción de qué casa cuarto de lavado y ya llevamos el 65% del avance de la obra. Como ven, ya terminaron de colocar la celosía y comenzaron los acabados con estuco en interior y exterior. Acompáñenme a ver cómo está quedando por dentro. Ya nos encontramos en el interior del cuarto de lavado y les quiero contar sobre las instalaciones que hicimos. Comenzamos con la de la luz. De este lado ya tenemos los apagadores y acá irán las luminarias. Comenzamos con la instalación hidrosanitaria. Aquí irá el lavabo, la lavadora y nuestro closet. Como pueden ver, la losa maciza ya quedó súper bien. Y estamos empezando a colocar la loseta para el piso. Y terminaremos este recorrido con la instalación de metal que estamos haciendo para colocar el techo de policarbonato. Como pueden ver, ya casi estamos terminando el cuarto de lavado. Estamos ansiosos por enseñarles cómo queda el final. Amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque me encuentro con Edna en la entrega oficial de Que Casa Cuarto de Lavado. ¿Cómo estás, Edna? Muy, muy emocionada, la verdad, por ver ya realizado y terminado este proyecto, que gracias a qué obra lo hicieron realidad. Y pues ya, ya terminado. Padrísimo. Ya queremos ver cómo quedó por dentro y Edna nos va a hacer un tour. Así que, ¿estás lista? Sí, muy lista y bienvenidos. Vamos. Amigos, ya nos encontramos en el interior del cuarto de lavado y la verdad es que después de la última visita ha cambiado muchísimo. Queremos que Edna nos cuente sobre lo que le instalaron. Empecemos por el mueble de blancos. Este mueble de blancos pues es bastante útil para lo que es el área de lavado porque vamos a poner todo lo que teníamos en jabón, suavizantes y demás y todo lo que es la ropa ya lavada y seca. Tenemos acá también la lavadora que también fue un regalo de Sonimac. Muchas gracias. Ya está instalada, conectada y lista para su funcionamiento. Y tenemos también aquí lo que es el lavadero. También este espacio también es bastante útil para las prendas pequeñas y demás. Edna, ahora cuéntanos esta área que quedó muy bonita con esta celosía, con este techo de policarbonato. ¿Para qué va a ser? Esta área es el área de tendido, donde ya está prácticamente confinado y cubierto. Entonces ya prácticamente la lluvia, ya nos van a hacer correr a la azotea, hay que quitar la ropa y prácticamente se ventila naturalmente, por el tipo de celosía que le pusieron los arquitectos. Y pues padrísimo, cuando le da el sol, se hacen unos contrastes, sobre todo en la pared y en el piso, que aquí no vamos a salir nunca. Así que padre, cada uno de unos alabados muy bonitos y sobre todo, pues que vas a proteger tu ropa y tu tiempo. Es correcto. Ya estamos de nuevo en la parte exterior del cuarto de lavado y la verdad es que veo un espacio súper bien hecho. Cuéntanos aquí qué vas a hacer. Sí, pues gracias a... Gracias a que el proyecto que se fue dando, se aprovechó bastante con la pileta, que es un espacio prácticamente para llevar solo los trapos, las cosas más sucias. También lo que es la maceta, este macetero también es bastante amplio y enmarca lo que es la fachada, le da vista y también junto con un bote de basura y lo que es el lavadero, pues muchísimas gracias a Versaplast, que son los patrocinadores de estos grandes, grandes premios. Hemos llegado a la parte final de este video. Gracias por acompañarnos durante todas las etapas de la construcción de qué casa cuarto de lavado. Gracias, Etna, por abrir las puertas de tu casa. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!